Las y los estudiantes pedimos que los legisladores, los asambleístas, se toman a favor del pueblo y apoyen y den paso para el juicio político del gobierno, porque nos han fallado, porque el presidente Guillermo Lazo le ha fallado en la educación y nosotros los estudiantes y los jóvenes estamos pagando los platos brutos de su negligencia, porque no tenemos educación, no tenemos condiciones, son 500 escuelas que no tienen servicios básicos, son 19.000 estudiantes que están afuera del sistema educativo. Los estudiantes secundarios estaremos haciendo una consulta popular estudiantil para demostrar que los estudiantes secundarios también estamos a favor de que se vaya Lazo. 400 robos en las vías públicas y 3 estudiantes que fueron asesinados fuera de sus instituciones públicas, en la puerta de la institución pública. Ni la ministra Brown ni Lazo nos ha asegurado nuestra educación de calidad, que nuestra integridad se desrespete, que no tengamos violaciones, que no tengamos robos, que no nos maten estudiantes. Aquí están señores asambleístas, colegas, tomen conciencia de qué clase de gobierno tenemos en estos días, de un gobierno nuevamente indolente, que solamente responde a las mafias, al narcotráfico y a la acusación, y no responde a una buena educación y a nuestros jóvenes. Están aquí la voz, más del 30% de niños, de jóvenes que están produciéndose y están pidiendo que sea la Asamblea Nacional, de la Constitucional, de la Institucional y Democrática, tome la decisión de la destitución y censura al presidente de Isabel Lazo. Muchas gracias.